Mucha gente está en su casa, pero estamos seguros que ustedes están en su casa, siguiendo a este su espacio, Levántate Nueva York, como siempre. Y tenemos hoy una invitada en nuestro primer diálogo matutino. Vamos a hablar de cosas más relajadas, porque eso fue una piedra muy fuerte que trajo Payano, pero vamos a hablar de cosas mucho más relajadas con nuestra invitada de hoy, que es Modelo, organizadora de eventos, residente en Maryland, es dominicana, la Madeline Colón, ella es Modelo. Buenos días, Madeline, bienvenida a Levántate Nueva York. Gracias por la invitación, para mí es un honor estar aquí. Ya tú habías estado antes con nosotros, pero lo habías hecho vía Lynn desde Washington. Y tenía la invitación de estar presente aquí en vivo con ustedes. Señores, para que ustedes vean cómo está Levántate Nueva York, esa joven viajó desde Maryland para estar aquí hoy con nosotros en Levántate Nueva York. Yo feliz de estar aquí, de verdad me encanta, muy agradable y me encanta el programa también. Y mi gente dominicana. Sí, claro que sí. Cuéntanos, Madeline, vimos que tú tuviste un evento grandioso allá en Washington, donde estuvieron todas las autoridades dominicanas, incluyendo a la embajadora dominicana en Washington, la señora Sonia Guzmán, la versión de Dominicana Fashion en Washington, que fue la primera versión. Sí, la primera versión fue el 12 de noviembre. Fue todo un éxito, 10 diseñadores, había más de 70 modelos. Y el evento fue un éxito porque estuvieron más de 400 personas haciendo la primera edición. Fue un éxito total y estuvieron diseñadores de diferentes países que colaboraron con el evento dominicano, países como Panamá, Puerto Rico, Honduras, y estuvieron aparte de los diseñadores dominicanos. Cuando hablamos de la primera versión, entendemos que es que se va a habituar esto cada año, a que se va a hacer todos los años una versión diferente de este Dominican Fashion en Washington. Sí, Dominican Fashion Week es un evento que se va a realizar cada año en Washington para resaltar el talento dominicano. Aquí con tantos diseñadores radicados en Dominicana como diseñadores radicados en Estados Unidos y también a la par con diseñadores que colaboran también con la moda dominicana. Bueno, usted como diseñadora, sé que el diseño tiene mucha afinidad con algunos eventos, como es el caso de Miss Universo recién pasado, ¿verdad? Sí, sí. ¿Qué opinión le pudo merecer el evento en sí? Primero, con las figuras que fueron las participantes, los diseños que ellas exhibieron, porque esto es como el Cassandra, que al otro día que pasa el Cassandra. Los peores vestidos, los mejores vestidos. Los peores vestidos, los peores vestidos, caen arriba, no depluman, otros los visten y los calman. ¿Cuál opinión le merece usted el evento en sí, global? Global, voy a hablar un poquito de todo. Estando por la moda, el traje que llevó nuestra reina de Leonel Lirio, nuestro diseñador dominicano espectacular, que también fue el mismo que vistió Amelia Vega en su tiempo, que fue la reina. O sea, es uno de los diseñadores estrella de la República Dominicana y el traje de él fue espectacular. Me encantaron los trajes que vi en el evento. La mayoría era muy hermoso. En cuanto a la organización del evento, en cuanto a la organización, estuvo todo bien, me gustó. Aunque comparado con otros años, este año no fue con la magnitud del tamaño de mis universos anteriores, que la escenografía era más grande. Lo que sí se notó fue la presencia de la organizadora, que como tiempos anteriores no se le veía la cara, como en los tiempos de Donald Trump, que se sabía que era él. Porque anteriormente era una organización que no tenía como una cara fija como este que entró, que anoche supe, vi la noticia, que había sido destituido por fraude, porque la ganadora no era, el público no se esperaba, yo misma a mí no me gustó. ¿Desestimaron eso? Anoche hubo, no sé si todavía han visto la prensa, anoche estuve viendo que están acusados de fraude y que la compañía había destituido a la presidenta. El diputado no tiene presencia. No me digas. Sí, entonces ahora no se sabe qué va a pasar, si va a quedar la misma reina, en tal caso de que se destituya, entonces quedaría la primera finalista venezuela como mis universo y la reina de nosotros quedaba. Pero eso degrada el evento, eventos posteriores. No me digas. Realmente eso es lo que está pasando en este momento, no se sabe en qué va a terminar este asunto. Me imagino que ellos estarán a puertas cerradas viendo cómo se va a determinar todo, porque realmente le cayó el mundo encima. Realmente le ha caído toda la prensa, acusaciones de fraude, no sé en qué va a parar. ¿Qué pudo primar ahí? Ella tuvo preferencia con la candidata de USA y parece que eso también pertenece a Miss USA. O sea, están los dos eventos a la par. Fue la misma que ganó Miss USA, que ganó Miss Universo. Eso no tiene precedentes en los concursos de belleza aquí en Estados Unidos, en Miss Universo y en Miss Mundos. Eso realmente no tiene precedentes. Aunque sí, uno como espectador y está ahí atento a lo que está pasando, mucha gente decía, oye, pero como que no me pareció que era la candidata idónea. Claro, aunque uno como dominicano quería que ganara la dominicana, pero como profesional, uno lo está mirando profesionalmente y dice como que la ganadora no era la más adecuada. Yo como reina de belleza, que soy también, que también como que he tenido agencias de modelaje y soy también profesora de... He dado clase y entreno reinas. Realmente cuando vi el concurso que lo vi, no me gustó. O sea, no es que la chica es bonita, tiene también cualidades, pero no fue la mejor... Comparándola con las demás, no fue la mejor respuesta, no tenía el mejor dominio escénico, muchísimas cosas que no era la que tenía que ganar. Entonces todo eso, alguna polémica que todavía está en... en que no se sabe lo que va a parar. Porque ahora hay otros parámetros, Madeline, para los concursos de belleza. Antes estaban buscando medidas, perfiles, ahora se está valorando mucho más lo que es la preparación académica de las participantes. Sí, la preparación académica, el dominio escénico, todo lo que conlleva la preparación de la candidata es sumamente importante. La candidata de nosotros hizo un trabajo excelente. Y la venezolana también. Sí, la venezolana estaba bien preparada y la figura también resaltaba realmente. Pero volvamos otra vez a Washington, volvamos otra vez a Madeline, que sabemos que tú tienes otras perspectivas, aparte de Dominican Fashion Week. Hay otras actividades que, en lo que viene eso, que suponemos que es a final de año, tú tienes otras cosas en carpeta. Sí, hay otros eventos que ya en su momento quizás podemos... Mira, estamos viendo imágenes del Dominican Fashion Week, que es la primera versión de este evento. Sí. ¿Me decía? Ahí veo a uno de los diseñadores, el de Panamá, que se están presentando la imagen. Y está también la imagen de la embajadora Sonia Guzmán, que estuvo presente en el evento. Ese eres tú, que estás con la embajadora. Sí, exacto. Y ella nos dio un apoyo, dijo unas palabras, y también fue la que cortó la cinta de inauguración. Excelente. Eso es bueno, porque la moda es parte de la cultura de los pueblos. Y es bueno que nuestras autoridades apoyen ese tipo de eventos para que la cultura de la República Dominicana se expanda. Y como estamos hablando aquí, Madeline, que los hijos de los dominicanos que nacen aquí en Estados Unidos, como que se desvinculan de lo que es la cultura de la República Dominicana. Este evento es precisamente para eso, no tanto para que sigamos con nuestra cultura, sino también para que dominicanos que puedan tener el poder expandirse, por ejemplo, aquí internacionalizar su trabajo y que aquí se pueda ver el trabajo y el talento que tenemos nosotros también en la República Dominicana y aquí también. Mira, yo quiero resaltar que es que en la ciudad de Nueva York está siempre como en ese estado de ebullición, inventando. Por ejemplo, aquí en la moda te sale un diseño, por ejemplo, de un zapato con una hebilla lateral, en los lados. En los lados, sí. Pero ese mismo zapato, la semana que viene, te lo hacen entonces con un zíper en frente. Pero el mismo zapato, la próxima semana, te ponen el zapato con un cordón, pero entonces le ponen un cover al cordón. Así que juegan con la... Innovando. Innovando la moda. Esto le permite a ustedes, los diseñadores, tener vuelos de imaginación. ¿Cómo le llega a ustedes a Musa, ese vuelo de imaginación para diseñar determinadas prendas? Pero usted sabe que la moda es un imperio y viene ya del otro lado del mundo y allá en el otro lado del mundo, que es Europa, que es la sede principal de la moda, allá hay un equipo de trabajo. Todos los diseñadores del mundo se reúnen para definir lo que va a estar de moda el año que viene. Ya este año, este año ya está lo que se va a usar. Ya salió el año pasado lo que es primavera-verano y lo que es otoño-invierno ya también está casi lanzándose. Uno se erige mucho de la moda allá y se trabaja acorde con lo que sale allá y se lleva a cabo para... No sé si ustedes ven que... Se está llevando un color, como este color pink, que se ha estado llevando desde el año pasado. Se ponen de acuerdo todos los diseñadores para definir el color que es el que va a definir este año conjuntamente con Pantone. Las revistas que tienen que ver con la definición de lo que es la tendencia con los diseñadores de alta gama que son los diseñadores de grandes firmas y uno de este lado del mundo, New York, que también es una ciudad de la moda, también está acorde allá con todo lo que se lleva uno como diseñador. Uno lo que se va en la misma línea, uno trata de innovar, pero ya con lo que está hecho. Realmente se trabaja acorde con lo que se está llevando en el mundo entero con las tendencias, aunque se hagan cosas diferentes, pero al final es lo mismo. Y ahora entonces, por ejemplo, hablando de tendencias, ¿cuál será la tendencia ahora en verano, primavera, verano? El color de este año es el color magenta y conjuntamente con otros colores que también se sigue llevando el pink porque sale del año pasado, pero el magenta es el color que va a definir este año ya porque apenas está entrando, pero ya cuando estemos a mediados de año se va a sentir la fuerza del color magenta y con otros colores que son el azul, se sigue usando el verde, el verde pera, el amarillo, pero siempre con los colores fuertes, el color, este, el animal pink, que es un color que es una, un estampado que se usa para otoño, se va a usar todo el año y combinado con colores vivos para darle vida, o sea, la moda está evolucionando mucho y está cambiando bastante. Dígame una cosa, ustedes los diseñadores tienen como referencia, si les sirve como parámetro, como referencia para diseñar el color de ropa con el color de la tez de la figura, de la persona. Sí, sale un color como el color magenta que es el color del año, de este año, del año 2023. A mí me pega ese color. Sí. Me pega. El rosa me pega. Antes había muchos tabúes con el color de piel y los colores, si hay colores que a uno le va más, por eso se hace la codificación de color, porque, aunque estamos, ninguno de nosotros tres tiene el color exacto, o sea, no somos iguales en color, aunque pudiéramos vernos, quizá uno, no vemos uno más claro que otro. Hay colores que nos favorecen más, pero la piel, la tez oscura le va mucho esos colores, resalta más. No sé si ves las grandes pasarelas que tú ves las pieles muy oscuras con colores muy vivos. Pero en hombres, no, no pega ese color. Lo ven a uno como si uno fuera un plumífero. Sí. Realmente, pero pues sí puedo usar un rosado pálido. Un azulito así, velón verde. sí. Y se ve bonito. No, pero los hombres, el color en hombres se ve, el rosado, el rosa, se ve bonito en hombres. Se puede usar un tichero. Exacto. Hay camisas muy bonitas, colorosas para los hombres. Se puede usar con una chaqueta. Diseños que vayan de acuerdo con las edades de la mujer o del hombre. Realmente sí. Yo creo que la edad es la que uno se siente por dentro y las refleja. Pero sí hay que llevar también un acorde porque vestirse también fuera de lo que es, vestirse como una niña cuando es una persona ya muy adulta también como que no va con, y hay que vestir también de acuerdo al oficio que hace, al trabajo y lo que quiere proyectar. O sea, no va a vestir, imagínese que vea un doctor o un político vestido de rockero, como que no, tienes que ir más o menos. Yo he dado en República Dominicana con políticos que yo la asesoraba en cuanto también a, o sea, que tú eras asesora de moda. Sí. Es difícil asesorar a los políticos porque hay unos políticos tan pintorescos, por ejemplo, en República Dominicana que tú lo ves, amable eriticato, como tú dices, están fuera como de su ambiente. Amable eriticato, como últimamente. Se visten fuera de... Sí, él era muy fashion. Sí, sí, muy fashion. Entonces dan otra impresión. Pero al final, al fin de cuentas, cuando tienen que ir a un lugar que tienen que ir bien vestidos, tienen que usar su traje. Aunque su vida cotidiana sea un poquito... ¿Por qué el diseño es casi exclusividad, hermana mía, para la persona así como ustedes, delgadita, y soslayan las personas obesas, un hombre o una mujer? ¿Por qué? Lo que pasa es que yo pienso que es igual que el deporte. Los deportistas tienen que tener... No pueden ser muy obesos porque no pueden tener mucho movimiento. Igual con la pasa de la pasa es igual. Que si no tienes una figura la pieza va... Tiene mejor caída y los diseñadores entienden que se define más la... Una persona con más talla a veces no se ve una línea porque se encoge muchas veces, no se puede caminar. Los chichos, las cosas. entonces tiene mejor caída, cae mejor y aparte de eso, no... Si usted ve a una persona obesa no va a ver el vestido, va a ver la persona porque llama mala atención por la contextura. Entonces el diseñador lo que quiere es que llame más la atención lo que lleva puesta el maniquí que es la modelo. Entonces tiene mejor... Se desplaza mejor caminando, la ropa tiene más soltura, la gente puede ver más la textura de la tela, la caída del diseño, todo eso son estrategias de mercadeo. Pero la moda, disculpa, Payano, pero la moda como que esa percepción está cambiando un poco y vemos como grandes casas de diseñadores han ido introduciendo a personas ya de diferentes colores, de diferentes... que son un poquito más obesas, no son tan delgadas porque también ha causado problemas de salud tanto en modelos como a las personas que se llevan de esas modelos y tienen trastornos alimenticios. Sí, pero pasa con las dos cosas porque la obesidad también es un problema también. Lo mejor es que estar en no ninguno de los dos extremos, pero también la delgadez no siempre es extrema, no siempre es anorexia, o sea, sí lo que pasa es que para las personas más con textura más obesa se hace un diseño diferente. No se puede hacer lo mismo que para una persona delgada, se hacen menos cosas para quizá ayudar para ayudar a la figura de que no se vea tan... entonces cuando se diseña por eso se diseña para ese tipo de contextura porque no se puede hacer lo mismo, no se va a averiguar. Por eso es que se diseña y se ha sacado una línea de ropa. Por ejemplo, para mi evento yo no tenía diseñadores los... ¿Entre qué edades ustedes eligen los modelos o las modelos? ¿Entre qué edades? ¿De 18 a 25? La edad perfecta para empezar las jovencitas es a los 14 años. El modelaje es una edad joven que ya se... Está mirando. Ya hasta los 20 y algo. Ya usted y yo no vamos a modelarnos. Ayer es que yo iba. Ayer es que yo iba. Ojo, tú te imaginas una mujer de 60 años con una minifalda. Sí. Sí. Con una faldita con un abierto aquí. Pero entonces los modelos los diseñadores trabajan para la juventud pero también las personas que son mayorcitas como dicen entrada en edad también podemos utilizar la moda. No, sí porque lo usan son bastante jóvenes las modelos y es para que se vea fresca pero no es que la ropa que llevan no tiene la edad. O sea, puede llevar una chaqueta por ejemplo su chaqueta la puede llevar una jovencita y la puede modelar en una pasarela y es para que usted vea más o menos cómo va a quedar. No tiene que llevarse de que porque es una jovencita no es para mí. Realmente es simplemente el maniquí que está llevando esa pieza. Mira, yo yo he criticado el estilo de vestir de los caballeros de nosotros los caballeros aunque la República Dominicana tomó tomó ejemplos si se puede decir con el estilo de las chacabanas ahora creo que son originarias de Cuba ¿verdad? De Cuba. Ya la chacabana en la República Dominicana es un país cálido pues ha desplazado el saco y la corbata pero he criticado que hace más de 150 años el hombre sigue vistiendo igual con la puñilla corbata ¿entiendes? No ha habido vuelo de imaginación para otra cosa por ejemplo México pero ya está reservado a los artistas que usan como el pañuelo o el corbatín que tiene que ser cierto tipo de camisa ¿qué se puede hacer? ¿qué usted no tiene esa idea de que eso de que esa tradición de tantos años una corbata o el nudo este el duque de Ken para adaptar la moda al clima por ejemplo claro realmente con los hombres es más difícil con usted las mujeres tenemos una diversidad de todo nosotros hasta las corbatas también queremos usar los hombres es más difícil es más limitado lamentablemente lo que sí se puede usar depende al clima la textura de la tela por ejemplo las las chacabanas son para verano y adaptarla con un color como usted la tiene que le está adaptando algo para que no sea tan que es la franela que tiene sí, sí por el frío por el frío que le ayuda también yo no soy de usar piezas debajo en el caso suyo es por la necesidad por el frío porque la ropa no tiene la mejor caída más en los hombres nosotros cuando usamos algo debajo usamos algo muy finito como si fuera la ropa interior no se nota tanto pero al hombre sí más se le nota y quería decir en el caso de las chacabanas que existen nació en Cuba pero la guayabera las chacabanas solamente son dominicanas bueno el nombre cambió el nombre el nombre pero tiene alguna distinción algunos detalles que no la hacen la de nosotras también que la guayabera tengo entendido que tenían cuatro bolsillos sí un gavetero exacto pero que ahora a veces la no usan dos aquí yo he estado estudiando mucho las chacabanas en la historia porque de hecho estoy haciendo un evento que no es mío ya las mujeres están usando chacabanas sí y hay muchos estilos muy bonitos acabo de ver hace poco una que lleva una sola manga a un lado no o sea de mujeres como se ha diversificado me gustaría invitarlos tengo un evento de chacabanas en Washington cuando es eso invita a la gente el cuatro este ya es un evento es por invitaciones ok si más adelante vamos a hablar de esto si me lo permite se llama mi número y me extiende la invitación sí si puedes hablar ahora como lo veo que tiene las exacto chacabanas pues me gustaría que porque vienen diseñadores de dominicana y nueva york que van a estar en este evento habla del evento puede hablar de ese evento este evento no es mío entonces no tengo todavía la no tengo el derecho de de dar muchos detalles si puede ser más adelante si me lo permiten pues ya unos días antes puedo hablar del evento ok o sea que se va a hablar de chacabana en Washington señores de la chacabana dominicana así que tenga ahí pendiente para cuando le demos la información pero tú sabes hablando de modelos y de moda últimamente hemos visto como los jóvenes los varones esencialmente mucha gente se ha quejado que dice que los diseñadores la mayoría como dice Payano son personas gay entonces ellos diseñan como si fuera para ellos entonces ahora vemos como todos los jovencitos todos los muchachos andan con unos pantalones bien estrechitos con aquí abajito de un poco abajo con estrecho abajo muy diferente a como se vestían los muchachos de antes se vestían los jóvenes de antes realmente los diseñadores la tendencia de los pantalones muy bajitos no viene por los diseñadores hay otra historia de eso detrás realmente que no no voy a entrar muy de lleno a ese tema pero si algo como de que se usaba en las cárceles usaba mucho esos pantalones muy bajitos y los jóvenes lo están llevando y describen el por qué usaban ese estilo así los diseñadores normalmente se van por otra línea quizá usan colores sí que se parecen y otros estilos que son más o menos al estilo de ellos pero no no veo tanto los pantalones tan bajitos a mí no me gusta realmente yo los hombres que le veo esos pantalones así no me y apretadito abajo o sea estrechito abajo sí ya ese estilo sí lo han impuesto los diseñadores no tanto no tanto los pantalones bajitos sí los pantalones muy estrechos en las piernas cuando uno va a las tiendas tú no sabes determinar si son de hombres o si son de mujeres cuando los ves colgados dices parece de mujer realmente muchos también que lo envían lo hacen los pantalones de vestir no deberían de ser tan estrechos porque no se ven elegantes ok si hay un tipo a los jeans sí se han adaptado más para ser más estrechos pero los pantalones de vestir tan pegados como si fueran unos leggings en los hombres no se ven bien Madeline no es que aquí está escribiendo Marisol Yang y dice muchas felicidades para ti y para todos y ella dice soy modelo dominicana y quiero modelar para ti Solimar Yang así es que ya sabes tiene una propuesta gracias me comunica con ella para que ella esté si ella da su número para contactarla con mucho gusto te la compartimos Marisol ya tú lo estás oyendo gracias pásanos tu contacto para pasárselo a Madeline para que se baraje eso va a salir algo sí tengo varios eventos el próximo varios eventos pero no este año de eso queremos que hable porque ahorita se quedó como que no hablamos bien de los eventos que tú tienes este año este año tengo varios eventos uno de ellos es el 4 de marzo que no es mi evento y no puedo todavía autorización para hablar ok y tengo dos más que todavía no hay una fecha definida en su momento ya iré dando las informaciones pero de qué se trata podemos hablar todos son de moda todos son de moda ahí en Washington o te vas a mover en Washington ¿no te mueves a Nueva York? puede ser en un futuro que decida hacer un evento aquí por ahora los que tengo son en Washington queremos ampliar más la moda en esta área en Washington ¿y cómo ha sido aceptada la moda de ustedes de los dominicanos en Washington pero por personas que no son dominicanas? yo me sorprendo por la comunidad tan grande que hay en Washington dominicana pero también el apoyo que se le ha dado a un evento dominicano de moda en Washington es increíble porque en mi evento estuvo mucha gente dominicana pero también había mucha gente de todas partes o sea fue increíble fue variada la cantidad de gente que había desde muchos países diferentes vamos a finiquitar porque tenemos que debemos darle paso a otras informaciones a otros invitados que tenemos usted tiene sede en Washington ¿no? aquí en Nueva York en Washington en Washington y entonces si puede divulgar si es que cabe el término ¿verdad? decirlo ¿cómo se comunican con usted? ¿cómo tienen ese enlace ese acercamiento? en mis redes sociales que es arroba madi con y rayita bajo colón y está la del evento que es Dominican Fashion Week que es DFW bueno pero para un evento para República Dominicana que los dominicanos de aquí le van a seguir también hasta allá si no en Dominicana en Dominicana hay grandes eventos de la moda también ya estamos siguiendo la semana de la moda dominicana eso no se queda está muy claro que sí entonces con esto queremos agradecer a Madeline Colón que ha estado con nosotros aquí ha viajado desde Washington para estar hoy con nosotros aquí en Levántate New York y si tiene algún mensaje que decir a los dominicanos en Washington Estados Unidos y en República Dominicana este es el momento muchísimas gracias por la invitación y los invito a estar pendiente de los eventos que tenemos nosotros los dominicanos en Washington que nos apoyemos y con esto señores gracias agradeciendo a la Madeline una vez más nos vamos entonces a unos consejos y en breve regresamos de nuevo con Levántate New York